El día 1º de diciembre de este año quiero informar que ya se establecieron las bases de la transformación de México, entonces voy a trabajar con ese propósito, a consolidar lo que ya se inició y a iniciar lo que hace falta para entregar buenas cuentas el día primero de diciembre de este año. Esto pasa principalmente por el bienestar del pueblo. Quiero que le vaya muy bien a los pobres, que no sufran, que le vaya bien al pueblo y que al mismo tiempo podamos ir serenando al país, que los problemas que se nos van a presentar este año los podamos resolver sin que haya pérdida de vidas humanas. Y que también sea benévola con nosotros la naturaleza para que no tengamos que padecer de ninguna tragedia. Esos son mis deseos, que estemos, como ya dije, contentos y en paz.